Ya se enteró ya que viene alguien Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel ¿Cuántas flacas tienes? Yo no tengo flacas ¿Sorbete, pero también eres chalón como mi Lord? ¿Cómo es chalón? Es cachero Yo le comprimo que caño es chalón Todo el día paré ahí con la mano ahí Precioso Yo no sé, pero dice Laura que sí A Shani le gusta el poliamor No hace eso No hace eso Te estás gustando ¿Qué chisme? Yo le he contado el chisme de mi familia Resulta pasa y acontece De que ahora Ustedes saben el chisme? A ver, cuéntenos el chisme ustedes Voy a preguntarles Dale chihuahua Ya me están jodiendo No, es que yo voy a cuidar a su hermano Porque ellos van a salir Es broma Pero ellos se la creen Ve Shani no cometes esas cosas ¿Qué cosas? ¿Dónde vas a ir Marcos? 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 Pero no sé ¿Quién me van a robar a la quina? No sé ¿Dice qué? Cuidado te la robes ¿A quién? No somos familia No, yo no soy familia No, yo no soy familia No, yo no soy familia No, de color No, de color Ay, ya Si ustedes dicen eso Es por eso Dios es el único que perdona Y yo no perdono ¿Somos familia o no? ¿Qué cosa? ¿Somos familia o no? No, no soy familia ¿No? Ay, ay, yo de verdad Yo me resiento Yo me resiento Yo me resiento Yo me resiento feo No me descoloques el barrio, ve Mira a todos, estoy ahora sentado Solo Marco sale Los demás nos quedamos Sale y no me lleva Yo soy solo voy a salir yo solo ¿Ves? Voy a una cita Al sábado sale y se fue solito Tío Marco se va a una cita Me quedé triste acá Ya Chali, ya está lista Preocupado Marco Ya está lista Chali No, tengo que venirme la vida Aguantame Dale feo Llego Marco se puso dibujito Tienes que ser contenido Oye, lo saca Oye, oye Es que tienes que ver Muy animado feo Entonces Sopete cuantos son por fin Van a ver Que son novios Ustedes Ven Sopete ¿Cuanto van a decirlo ahí? Ya gente Acuérdate Ya Seter ya hace relación Ya feo Gente Chali y Sopete son novios Ya Ahora la voy a ser rica Tiene cara Ay, estás cariñosa Tengo una cosa para darte ¿Por qué estás feliz? ¿Pero por qué me dejas de hablar? ¿Por qué? Porque tú sabes que no soy muy cariñosa Yo tampoco te juro No sé Me he puesto trabajo A veces me peleo contigo Digo cosas de ti Me pago contigo ¿Dices cosas de mí? No, pues te las digo a ti Cuando no me ayudas a hacer las cosas Y eso ¿Cuándo no te ayudo? Cuando a veces no me ayudas O dejas algo regado Martero Una vez no me dejé regado un pulpín Allá cuando estaba editando Y me fui al baño y iba a recogerlo después ¿Qué importa? Yo edito mis videos Ahí me siento un ratito Wow, yo te quiero así Tengo una cosa que darte Qué rara Va, que la uses ¿Qué cosa? Te va a ser muy feliz No, maquillaje no Ya, maquillaje tengo Maquillaje tengo ¿Qué cosa? Tengo Una tanca ¿Y por qué no quiero tener una tanca? Para que me estrenes pues Tengo una tanca Una tanca Para todo ti es mejor que ella A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver Victoria's Secret ¿Por qué quieres que? ¿Por qué tienes que usar tanca sexy? Yo uso calcón de abuela Yo también uso de abuela, ¿no? Bueno, de vez en cuando No sé Eso duele a tutis No querías saber esas cosas Gracias, lo acepto si está nuevo No querías saber Eso es la tutis love Está nuevo, me asagero de nuevo Ya, dale, dale, gracias baby De ahí su boca verdad es Estás chula Estamos en vivo, por favor Con todo lo que diga Les presento a Camila En San Cristiano Camila sin tiktoker Y soy un marketing Ping pong Ping Ping Hola Ping pong Con Paula Preséntate Sí Paula Hola 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 Gracias.